No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Es tu palabra, fuente inagotable de verdad, en ella tú nos hablas de tu reino celestial. Tu palabra es camino, vida y verdad, es una antorcha encendida, oh gran Señor. Tu palabra es camino, vida y verdad, es una antorcha encendida, oh gran Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 y también para que esa palabra, ese pan, sea la oportunidad para que tomemos decisiones. ¿Estamos con el Señor o lo rechazamos? ¿Lo aceptamos en el corazón o sencillamente simpatizamos con Él? Es importante que esa palabra que vamos a escuchar en este día sea una oportunidad para que pensemos tantas obras que ha hecho el Señor, tantas maravillas que Él realiza y muchas veces nos cuesta ver los signos evidentes de su gracia, los signos evidentes de su amor. Esta palabra sea la oportunidad para que nosotros recuperemos ese ardor y esa confianza, el Señor que camina y no cesa de hacerlo junto a nosotros y nosotros que desconocemos su mirada. Sean bienvenidos, escuchemos esta palabra con atención, con alegría, dejemos que esa palabra toque hoy nuestro corazón, que diga hoy Bogotá, Tunja, Barranquilla, Bucaramanga, Bucaramanga, hay de ti Bucaramanga, hay de ti Bogotá, hay de ti, la ciudad donde nos estás viendo en este momento, que sea la oportunidad para que hagas propias, personifiques cada una de esas palabras pronunciadas por el Señor hace más de dos mil años. Es el Señor que nos habla hoy, es el Señor que se refiere hoy a nosotros que caminamos en la historia y que muchas veces volteamos la espalda al amor de Dios y a la propuesta, al proyecto que Él nos tiene. Sean bienvenidos y escuchemos con atención. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ti Corozain, hay de ti Besaida Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habría convertido vestidos de sallal y sentados en la ceniza Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estas palabras que acabamos de escuchar de este evangelista tienen que sacudir nuestra existencia Hoy ya no se refiere a las ciudades de aquellos tiempos Hoy se refiere a la ciudad donde la cristiandad ha puesto su morada donde miles de fieles cristianos en la iglesia católica hacen su presencia Hoy esa palabra que el Señor pronuncia es donde miles de cristianos nos congregamos para celebrar la fe y sin embargo dudamos desconfiamos Nos cuesta pensar todas las maravillas que el Señor ha realizado a lo largo de este tiempo Que más maravilla Que más milagro Que se hizo hombre para traernos salvación, gozo, alegría y paz Que milagros podemos pedirle al Señor Que Él cura nuestras heridas sana nuestras enfermedades levanta nuestras debilidades y nos permite avanzar de nuevo aún en medio de nuestra fragilidad y de nuestras dificultades ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Por eso del de lo más profundo de su ser su palabra tiene que resonar en cada uno de nosotros y el oído tiene que agudizarse Esa palabra es para nosotros ¡Ay de ti Bethsaida! ¡Ay de ti Cafarnaum! ¡Ay de ti todas estas ciudades! ¡Ay de ti Colombia! ¡Ay de ti Latinoamérica! ¡Ay de ti Europa! ¡Ay de ti África! Si hubieses visto los milagros que he realizado en tantas partes Tanto milagro que el Señor ha realizado Y es que al Señor a veces lo buscamos de manera extraordinaria como en las películas de Hollywood Ahí un show un espectáculo con luces, con estrellas con explosiones queremos ver el milagro de Jesús cuando Dios cada día realiza obras maravillosas en nosotros en lo más sencillo en la simpleza de un amanecer que es hermoso que es teofánico el nuevo sol que ilumina nuestro rostro si nos trae alegría nos trae esperanza en el misterio en el misterio de la noche del silencio del ruido de los brillos en el misterio del dormir en el misterio de una sonrisa o de una lágrima que se desgarra por una mejilla aprender a leer los signos de los tiempos para tomar una decisión y para reafirmar nuestro seguimiento ese seguimiento que el Señor nos hace confiar plenamente en Él amarle plenamente a Él buscarle plenamente a Él pidámosle a Dios que nos dé la fuerza porque en realidad somos débiles llevamos dos mil años escuchando el evangelio y viendo los signos la iglesia administrando los sacramentos el bautismo la gracia el perdón el matrimonio el orden sacerdotal y no somos capaces de ver lo que el Señor realiza por nosotros todos los días momento a momento pronunciándose la palabra en la sagrada liturgia de manera especial en la Eucaristía en la liturgia de las horas que acompañan los distintos momentos del día todo el tiempo esa palabra tiene que ser un milagro para nosotros un motivo de gozo un motivo para recuperar para ver que el Señor camina junto a nosotros y vemos también por el otro lado la crueldad la injusticia la violencia que son los que a veces nos llevan a tambalear en nuestra fe nuestro antitestimonio nuestra falta de caridad nuestra falta de amor que ha hecho que tantos de la cristiandad se alejen a veces somos solo simpatizantes con Cristo pero cuando se trata de ser discípulos del Maestro ahí la cosa cambia ahí la cosa es difícil ahí la cosa es distinta pidámosle a Dios que nos dé esa valentía que el Señor ese reproche que nos hace hoy no a la ciudad de aquellos tiempos es a la ciudad donde tú estás porque hay tantos incrédulos si estamos con el Señor si lo aceptamos si lo recibimos recibíamoslo en el corazón porque si recibimos a Cristo recibimos al Padre y el Padre nos recibe que el Padre habita en nosotros y nosotros habitaremos en el Padre que Cristo venga a nosotros nos contagie de su alegría Él es el único camino que nos conduce Él es la única verdad en la que debemos creer Él es la vida que nos permitirá recuperar nuestras fuerzas en medio del cansancio Cristo Maestro Tú eres el camino vida verdadera y eterna verdad Cristo Maestro Tú eres el camino vida verdadera y eterna verdad para el hombre que vaga sin sentido y hundido en un mar de ideologías para el hombre que vaga perdido y solitario tú eres camino tú eres camino verdad y vida Cristo Maestro tú eres el camino vida verdadera y eterna verdad así es queridos amigos de Cristo Visión que bueno haber tenido este pequeño espacio a la luz de esta palabra que bueno tener esta oportunidad de encontrarnos que bueno tener esta oportunidad de meditar la palabra no te quedes solo con lo que hemos escuchado aquí en este programa toma tu Biblia toma el texto que hemos escuchado léelo nuevamente escúchalo profundízalo búscalo en internet léelo que nos dice el Señor que dice el Señor que nos dice el Señor que nos hace pensar el Señor a que me invita el Señor a través de su palabra y escríbenos y contáctanos en www.cristovisión.tv www.cristovisión.tv y escríbenos a nuestro pan de cada día arroba cristovisión.org no dejes de transmitirnos tus inquietudes tus comentarios son importantes para cada uno de nosotros todo lo que escribas todo lo que esta palabra te haya suscitado en el corazón que el Señor nos anime que el Señor nos dé fuerza que el Señor nos bendiga nos colme de su bendición no solo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de Dios nuestro pan de cada día no solo de los